... responsables de su casa, nos da informes cada tanto para ver cómo es la situación y la experiencia, ¿no? Y también en el marco de esto de la prevención, estamos... Digo una estrona, ¿eh? Sí, no, no es una estrona. El agente de biodesinfecciones está Agus por acá que nos va a contar, porque van a hacer un proceso aquí, la empresa está tomando todos los recaudos, obviamente cambia un poco la modalidad de trabajo. Agus, ¿qué están por hacer? Que ya comenzaste a hacer en todo el edificio de VSH, contanos cómo es esto de la desinfección y cuál es el trabajo de biodesinfecciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, nos pidieron que hagamos una desinfección acá en el edificio. Bueno, un poco por el tema este que está del virus que andó circulando, bueno, y demás. Así que bueno, accedimos y estamos haciendo acá en las instalaciones una desinfección. ¿En qué consta la desinfección? Bien, ¿qué se hace? ¿Se tira algo? ¿Qué se tira? Bien, sí, la desinfección en realidad es contra hongos, virus y bacterias. Bien. Se aplica un desinfectante. Bueno, hay un, hay muchas, digamos, hay mucho que se puede utilizar. Ajá. Nosotros estamos utilizando amonio hipoternario, que se aplica con una máquina que se da muy un trabajo volumen, que hace como una niebla. Y bueno, el objetivo de eso es llegar a más lugares y bueno, y entrar en contacto con todos los virus, hongos y bacterias que hay en el lugar. ¿Y qué otro tipo de desinfecciones hacen ustedes? Y nosotros nos dedicamos mucho a lo que es control de plagas, que por ahí se confunde el término control de plagas con desinfección, pero bueno, son dos cosas distintas. Y bueno, control de plagas, eso puede ser cucarachas, hormigas, alacranes. Y este proceso, ¿cuánto dura? Poniendo el producto, aplicándolos ahí en lo que estábamos viendo en el pasillo, ahora van a llegar para el estudio, por eso nos vamos a ir antes y después el Luis Bruno va a esperar que el proceso tenga su fin y después arriba al programa de las 4 de la tarde en el Club de los Enroscados. Pero ¿cuánto tarda el proceso en hacer efecto? Bien, bien. Bueno, depende mucho de la superficie del lugar, digamos. Pero acá, ¿cuánto tardamos en el trabajo en sí? Me imagino que una hora quizás. Bien. Y bueno, después hay que esperar un rato donde entrar al lugar, esperar eso, que el producto decante. ¿No es tóxico para respirar? No es tóxico, pero molesta, digamos. Molesta mucho, irrita las papilas, entonces bueno, hay que ventilar, dejar pasar un tiempito para volver a ingresar. Por ahí hay diferencia cuando usamos insecticidas. Los insecticidas, bueno, dependiendo del insecticida que utilicen, puede ser tóxico. No es tío, claro. Sí, por eso no hay que desalojar. Bueno, y en general, cuando en su labor, digamos, ¿qué es lo que más les pide la gente? ¿Qué es lo que más se solicita? En este momento, ¿se están solicitando más desinfecciones que lo usual? Sí, bueno, lo que hablamos hace un ratito, viste, que hay como una confusión de los términos. Vos, nosotros en particular, digamos, escuchamos siempre cuál es el problema. Porque muchas veces te piden desinfecciones y tenemos cucarachas en la cocina. O sea, ¿pero a usted qué le pasa? Le preguntan a la gente. Exacto, digamos, depende mucho del problema que tenga. En esta época en particular, bueno, con toda esta psicosis que se generó, bueno, empezaron más consultas por este tema. De todas formas, por ahí voy a aclarar que, digamos, la desinfección ayuda, es un complemento. Pero por ahí lo más importante es la limpieza y es la higiene del lugar. Claro, obviamente. Teniendo un lugar limpio, higiénico, bueno, la desinfección es un complemento, digamos. Una desinfección no reemplaza la limpieza. Entonces, van de la mano, son dos cosas distintas, digamos. Perfecto. Bueno, Augusto, te dejamos seguir laburando. Nosotros vamos a terminar la tarea acá, diez minutos nada más, para que ustedes sigan trabajando, la gente de vida de desinfecciones. Y, obviamente, ¿tenés algún número, algún contacto para que, obviamente, la gente que esté interesada consulte, por lo menos para ver cuál puede ser la salida para este proceso del coronavirus y demás, y que estén interesados en su trabajo? Sí, no hay ningún problema, es que si quiere comunicarlo, puede ser a nuestros teléfonos. Tenemos un celular, 3515-125-325. Es fácil, ¿eh? Sí, es fácil. 155-125-325. Bien, tal cual, si no hay un teléfono fijo, que es el 461-4185, también es fácil. Y si no, bueno, tenés mail, consultas, biodesinfecciones, arroba, gmail.com. Y si no, tenés Facebook, también nos buscas como biodesinfecciones, Instagram también, biodesinfecciones. Bueno, hay todas las variantes, entonces, para la gente de biodesinfecciones. Bueno, te dejamos laburar y que sea todo con salud. Y, obviamente, la conciencia, lavarse las manos, eso es lo básico y esencial, entre otras cosas que hay para prevenir. Hacer caso, bueno, a todos los que, digamos, la gente que sabe, lo que están diciendo. Las medidas. Todas las medidas, tal cual. Si hacemos caso, digamos, y respetamos lo que dicen las personas que saben, creo que va a estar todo bien. Totalmente. Bueno, gracias, Evo, te dejamos seguir trabajando hoy con biodesinfecciones. Nosotros nos vamos, debemos decir ganadores. Se va al cine Lucas Mateo 342. Lucas Mateo 342, cuando se habilite en los cines, ya tiene su entrada para disfrutar de ese momento. Y, también, Criolipolisis Plana, de Integrum Centro Estético y Médico, es para Luciana López 217. Bien, perfecto. Tener una semana para comunicarte al 152-65-2071. Y, bueno, y así, directamente pedir tu turno, solicitarlo con DNI en mano, como todos los ganadores. Han sido contactados por medio de las redes donde han participado. Así que no se preocupen, que todos han contactado. Están no vitificados, y los que no, nos han ganado y ya lo dejimos al aire. Bien, nos vamos, Mavi Lacobara, muchas gracias por estar. Nos vemos mañana de meandías, gracias Belén González, y será entonces hasta mañana a las 14. Vamos, que nos vamos, y se viene video de desinfecciones para limpiar todo como debe ser. Conciencia y, obviamente, tener un poco de empatía, que también es el mejor remedio, lavarse las manos, por supuesto. Gracias. Gracias.